Música Las cubanas son bonitas y muy buenas pa' bailar Las cubanas son bonitas y muy buenas pa' bailar Se mueven pa' todos lados, mucho más que las demás Se mueven pa' todos lados, mucho más que las demás Música Es regalzado, saludos para nosotros Música Cubana está, cubanita, ponte tu bikini azul Cubanita, cubanita, ponte tu bikini azul El que te dio tu madrena, la señora Celia Cruz El que te dio tu madrena, la señora Celia Cruz Las cubanas son bonitas, morenitas de color Las cubanas son bonitas, morenitas de color Pero para la bailada, yo pienso que es la mejor Pero para la bailada, yo pienso que es la mejor Las júbalas son bonitas, morenitas de color Las júbalas son bonitas, morenitas de color Pero para la bailada, yo pienso que es la mejor Pero para la bailada, yo pienso que es la mejor Cubanita, cubanita, ponte tu bikini azul El que te dio a tu madrina, la señora Celia Cruz El que te dio a tu madrina, la señora Celia Cruz El que te dio a tu madrina, la señora Celia Cruz Gracias por ver el video